para este día el frente frío número 36 se desplazará rápidamente sobre el norte, noreste y gradualmente el oriente del país y en interacción con la corriente en chorro polar originará ambiente frío, agélido, lluvias y rachas también intensas de viento en zonas del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, así como condiciones para caída de agua, nieve o nieve en sierras de Sonora, Chihuahua y Coahuila. La masa de aire polar asociada al frente originará evento de norte y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, norte de Veracruz durante esta noche y también en la madrugada del jueves. Por otra parte, la corriente en chorro subtropical ocasionará vientos fuertes con tolvaneras en zonas del centro occidente del territorio nacional. Va a seguir bastante frío en la República Mexicana, tome sus precauciones hasta aquí, el clima nacional. Continuamos con mucho más en Expreso de la Mañana porque nos vamos con Ulises de la Torre que nos tiene información verdaderamente importante, Ulises. Gracias Ana Luisa, no, ahí. No, 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 mi pie, ¿ya ves? Ya empiezas a hacerte raro el contrato. ¡Alons Deportes, Alons! ¿Cómo estás Ana Luisa? ¿Cómo andas? Hola, Alons, bien. ¿Y tú? ¿Cómo andas de tus sentimientos? Bien, muy bien. Ahí vamos. Tú muy bien, ¿verdad? Tú, te veo muy contenta. Yo siempre ando contenta, Alons. Esteban, y si te venden los... Esteban, ¿y si te venden los...